Continuamos con más información para ustedes. La Armada del Ecuador conmemoró los 40 años del buque Escuela Guayas, la nave de formación de oficiales de la Marina Ecuatoriana. El buque Escuela se ha convertido en un símbolo del país y magnífico representante en los mares del mundo. Rafael Hernández revisa la trayectoria de esta embarcación. No es la más grande ni la más rápida, pero sin duda es la embarcación más conocida de la Armada Ecuatoriana y no solo conocida en nuestro país, sino también en puertos extranjeros, porque precisamente una de las funciones del buque Escuela Guayas es la de embajador itinerante. Hoy celebraron la cuarta década desde que llegó a nuestro país y comenzó a servir como espacio de entrenamiento para los marinos de guerra. Su actual comandante, el capitán de navío Walter Gómez, resume su trayectoria. En la actualidad el buque tiene 40 años, ha cumplido 30 cruceros internacionales, graduando o formando a 41 promociones, cerca de 1.440 oficiales. En la actualidad todos los oficiales en servicio activo de la Armada han pasado por sus cubiertas. Casi al final de su preparación, los oficiales de la Marina salen en un crucero que dura al menos unos meses y que usualmente llega a aguas internacionales. Entre el 2015 y 2016 hizo un recorrido histórico que duró cerca de 10 meses y que sirvió como graduación para dos promociones de oficiales. Esta fue la primera circunnavegación del buque Escuela Guayas. Circunnavegación, esto es vuelta alrededor del mundo donde visitó cerca de 35 países, más de 34.000 millas navegadas en 10 meses. Ecoavisa ha acompañado a los marinos en algunas de sus travesías. A bordo revisan absolutamente todo sobre la navegación del buque, su operación, el mantenimiento. Experimentan por igual la navegación a vela y a motor y aprenden también la convivencia y trabajo en equipo que tendrán que poner en práctica el resto de su carrera militar. El acto fue encabezado por el ministro de Defensa, Patricio Zambrano. Él explicaba que no solo habrá homenajes, sino que se busca formas de fortalecer al Guayas y a la Armada en general. Pasar revista a las capacidades de la Armada, conversar con los oficiales, ver qué es lo de las necesidades que tienen, que serán trasladadas al señor presidente de la República y que trabajaremos para que esas capacidades sean mejoradas. Mientras tanto, el buque Escuela no se queda quieto. El mismo lunes, zarpa nuevamente en una travesía de entrenamiento a seguir cumpliendo su misión, a seguir preparando a los futuros navegantes.